hola amigos del eddie box y la mochila y facebook estamos aquí en el día 3 de grabación ya para terminar todo el cortometraje y quiero invitarlos a que vean un poquito de un preview de acuerdo vamos vamos a grabar, estoy grabando, estoy grabando, stand by y acción invita el señor, stand by para detener el medic y detener muy bien ahí tienes un pedacito de preview de una de las tomas que estamos haciendo aquí en Castleberry en Atlanta y el lugar es perfecto para nuestra grabación es un lugar que encontramos hace unos meses atrás y que bueno por fin ya estamos grabando de verdad y estoy muy contento y espero que tú también Ronnie estés muy contento de lo que está ocurriendo acá con tus palabras entonces voy a volver otra vez a mostrar un paneo de dónde estamos un poquito para que tengas idea de la el lugar donde supuestamente vive el mendigo de acuerdo ya te voy a mostrar algo bien chévere hay un grafite aquí con la bandera de estados unidos y unos dibujos y entonces nos gustó esta esquina de acá que nos pareció muy chévere ves una calle y un lugar bien chévere para para hacer esta grabación ya está entrando la luz de este lado son las ocho de la mañana y este bueno va a empezar a crear una sombra y una luz interesante vamos a ver cómo nos va y esto bueno chévere amigo mira estamos allá abajo está el downtown y esto estamos a pocos minutos del centro entonces bueno este es un lugar perfecto para eso y más abajo aquí más abajo vamos a grabar el comienzo de la película ok entonces en una vez que terminemos acá nos desplazamos al final del camino hay unos bomberos ahí una estación de bomberos y ahí vamos a grabar el comienzo de la película que se ve espectacular muy bien amigo amigo Ronnie entonces espero que te estén gustando estos videitos ok chévere pásala bien el señor estaba preocupado si él estaba apareciendo en el vídeo pero no todo bien todo bien ok chaito bueno bye pásala bien hay tiempo bien bien Gracias.